Les voy a presentar a Eduardo Ron, arquitecto venezolano, con homenaje al año 2002, a Gaudí, al proyecto maravilloso de Casa Canto, proyectos que son las casas de los pájaros. Con ustedes, Eduardo. Bienvenidos al mundo de Casa Canto. El lema que engloba la intención de este proyecto es que en todas aulas solo vive una pluma presa. Y eso es obvio cuando uno considera que una de las grandes virtudes del proyecto es permitir que los pájaros disfruten de su cualidad mítica, que es la libertad, donde ellos puedan ir y venir con entera confianza, sin que nada los detenga ni les cuarte esa acción. Bueno, aquí tenemos el modelo que llamamos chalet. Es un modelo cuya capacidad es de tres nidos, como podrán ver. Todas las casas están dotadas de posadero para facilitarle al pájaro la posibilidad de comer lo que se le pueda poner acá en la platea esta y ingresar a la casa. Acá tenemos el modelo que es llamado torre, que consta de cuatro nidos, igual con sus posaderos. Acá tenemos el modelo chalet sencillo, que es de un solo nido también. Y abajo el modelo llamado tres picos, un poco recordando a Brest con su ópera del sombrero de los tres picos. Un poco porque son tres picos, pues sencillamente como es. Y tiene capacidad de seis nidos. El proyecto nace de dos situaciones muy particulares en mi vida. Una de ellas es que hubo una época reciente, hace tres años, en que me quedé sin mayor trabajo, pues no tenía ingreso de dinero. Y vivía en una casa que estaba remodelando para una amiga, una casa que no tenía ventanas, y a mi tablero de dibujo llegaban muchos pájaros. Y en ese momento yo decidí, que ya que nadie quería que yo le hiciera casa, ni le hiciera ningún trabajo, decidí trabajar para los pájaros. Y hacer unas casas donde ellos pudieran entrar y venir sin ser perturbados. Y considerando que si uno de verdad disfruta y ama al pájaro, pues uno tiene que amar su condición de libertad. Aun cuando no tenía las imágenes de cómo iban a ser esas casas, tenía esa gran inquietud. Y en esos días precisamente yo estoy cumpliendo años. Y cerca de donde estoy viviendo hay un comercio donde venden pájaros. Yo me fui al comercio este, bastante contento porque venía a ver, a escuchar en radio, una pieza de un músico de nombre Wolfgang Williams, que se llama El Vuelo de la Alondra. Y es una pieza espectacularmente preciosa. Entro al negocio y este señor que me atiende no me trata muy bien. Consideré que no estaba bien tratado porque yo lo que quería era conseguir plumas de aves para hacer algo, una obra allí. Y le pido que me muestre las alondras. Cuando veo lo que son las alondras, es un pájaro preciosísimo. Es un pájaro todo gris él, con un cuello blanco y un adorno rojo en la cabeza. Le pregunto por el precio de las alondras, me dice que cuesta 2.000 bolívares y es justamente lo que tengo en el bolsillo. Y decido comprarlas. Las compro e inmediatamente en la puerta del local abro las aulas y las dejo escapar. Porque, bueno, ese era el regalo que yo quería hacerme en el día de mi cumpleaños. Y justamente en el momento en que veo las alondras volando en el cielo, la pareja, se me vinieron a la mente estas imágenes que hoy día están convertidas. En realidad, son hechas de madera, madera de pino. ¿Por qué madera? Todos sabemos que los pájaros son los agentes diseminadores de semillas por excelencia. Y el hábitat natural de los pájaros son los árboles. Y todo el progreso en el cual estamos insertos, que busca cada vez mayor comodidad, ha significado la desaparición de muchos árboles en procura de madera para hacer muebles. En cierta forma, esta es una manera de devolverle, digamos simbólicamente, a los pájaros su condición de madera. Bueno, ya no es un árbol, es lo que quedó del árbol, manipulado y manejado para que le ofrezca una posibilidad de vida. Aquí el pájaro puede llegar a anidar, dormir, pernotar en muchos de los casos, e irse cuando mejor le plazca. Casa Canto, porque es una casa para seres que cantan. Por eso se llama Casa Canto. Eduardo va a presentar los bocetos originales que dieron origen a ese proyecto que acabamos de escuchar. Nos va a decir algunas palabras. Bien, ¿cuál es mi intención con este proyecto? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que quiero alcanzar yo con este proyecto? Yo lo que quiero alcanzar es un mayor nivel de conciencia en cuanto al ambiente y a su integrante en cada uno de nosotros. Yo quiero ver todos los parques de todas las ciudades llenos con estas casas. Yo quiero ver todos los balcones, yo quiero ver todos los patios de las casas llenos con estas casas. Pero más que llenos con estas casas, quiero ver estas casas llenas de pájaros. Quiero ver el mundo lleno de pájaros, que siempre, siempre estén presentes en nuestras vidas. Que los niños aprendan el valor que tiene un pájaro dentro del ecosistema. Que los ancianos disfruten de la compañía de un pájaro. Que nosotros, por nuestro transitar diario por la vida, aprendamos, conozcamos, comprendamos y manejemos la importancia de un pájaro. Posiblemente, para algunas personas, esto es un asunto muy banal, muy trivial. Pues yo les digo que no es así. Yo les digo que el día que dejen de haber pájaros en el mundo, sucederá y habrá un gran silencio. Tal como aquel que hubo cuando se extinguieron los dinosaurios. Muchas gracias.